Enamóranos tú Jesús Mi fiel amigo Enamóranos de ti Señor Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Jesús mi fiel amigo Jesús mi fiel amigo Quédate conmigo Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Solo en ti Señor Quiero estar Solo en tu presencia Solo contigo queremos estar Señor Levanta tus manos Y deja que él te viniste Hombre no No hay como tú No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Haz una oración Mi fiel amigo Mi fiel amigo Mi dulce caminar Sí, Señor Jesús Solo en ti podemos confiar Solo en ti podemos confiar Señor Tú eres nuestro mejor amigo Amigos 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 Amigos